En esta graja soy la rebelión Disqueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos No me importa que tan gordo sea el Lo echo rumo de mi porro con hache Soy el mar y hablan de la wave Yeah I'm on my wave, yeah I'm on my wave Antes no quería nada Y ahora lo quiero todo pa' mi Antes yo me desangraba Y ahora todo esto es fácil pa' mi Todos los que me odian y quieren cortarme el cuello Le digo que se vayan que esto ya no es para ello Le voy a hilar las balas y ninguna está en mi pecho Hoy no estoy en el desierto y voy rodeado de camellos beat No me vengan a buscar, a buscar eh Estoy metido haciendo vines a los carfes Yo quiero ser el orgullo de mi padre Voy a lojarlo antes de que se ha gustado No me vengan a buscar, a buscar eh No me vengan a buscar, a buscar eh En esta granja soy la rebelión Disqueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos No me importa que tan gordo sea el Finish, le echo rumo de mi porro con hachis Soy el mar y hablan de la wave Yeah, I'm on my wave Yeah, I'm on my wave Que bello es lo prohibido Dígame la verdad Me encuentro tan perdido Ya no importa el lugar Vengo de un lugar no tan lindo Sin mirar para atrás O te llevan puesto en lo es mal asiento Que el mundo es más cierto Quinientos errores son iguales a un acierto Yeah No me vengan a buscar, a buscar Estoy metido haciendo vines a los carfes Yo quiero ser el orgullo de mi padre Voy a lograrlo antes de que sea muy tarde En esta granja soy la rebelión Disgueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos No me importa que tan gordo sea el Finish, le echo rumo de mi porro con hachis Soy el mar y hablan de la wave Yeah, I'm on my 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 wave